Hola a todos. Yo soy Marcos Lonzo y estoy aquí de redes sociales. Mi última vez que estoy aquí es de noticias de 2 de octubre. Pero me gustaría hacer algo bueno, algo por esa cosa, pero... Y me gustaría hacer algo una advertencia por el día de la elección. Pero antes del día de la elección había una de la sangre, la luna, esta salió sangre. Y no solo es el señal, es un aneficio para toda la gente del malvado. Porque ustedes escuchen todos. Necesita cuidar tus hijos porque hay mucha gente que hacen enterramentos nuestros hijos. Sacchar nuestros hijos. Lavar los cerebros a nuestros hijos. Porque ya saben porque eso es... porque no es literal, ya saben con razón. Y ver eso porque hay muchos precios de la gas, para gas. Ya se suben más arriba porque nunca... sin fin. Pero... esto sí, hago... hago mucho. Sé más peor, vienen aquí. Desde el día de la elección, mucho cristiano real necesita exclusiones si tiene oídos. Es... pero... furtar uno en valores bíblicos o valores cristianos. Porque necesitan uno en valores bíblicos o valores cristianos. Porque necesitan uno en valores bíblicos o valores cristianos. No es una... eso es una idea. Aquí pero... porque no tienen como... 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 o puedes tener...lo... pero dentro del... yo lesендo tres... se me sabe. Timmoy. Y... Y... Es un... De los líderes de Piotosa. Y... Enkeeper. Por generar empresas. Y... енında... de. Tejas... Castag de Tejas first. Mystery. ữ. 23. es Next Steps Line, pero necesitas portar unos valores bíblicos de cuidado. Hay mucha gente porque ya tienen uno algo malo de eso porque si tienen uno alguien sin necesidad de eso porque porque ya tienen uno, necesitan uno regularmente, es uno for ID en Texas, pero como Alabama y Georgia, ustedes ven antes de, especialmente en Georgia, portar unos valores bíblicos en Georgia. Porque, ya sé porque como pedo es comunismo científico es un caminusen de Texas. El otro es Saint Abraham, es uno caminusen de Georgia. Porque ellos son un plan haciano una mina por hacer. Es sobre más criminales en hacer todo eso. Y, por favor, necesita escuchar o algo, o haga esa nación y hacerse a frecuencia. Porque, despierta América. Si no, América se hace, para caso. Votar valores bíblicos y ya se viene de ola de rojo. La dice todos. Porque Porque eso es chompan en uno, uno dice algo, uno habla de eso, algo malo de eso porque como sufrimismo y con lo mismo, con los mismos. Y ya sé porque de eso gente porta un delirte de idea. Pero en el discurso de eso, nosotros no somos latinx. Nosotros somos latinos. Si tú eres mujer, tú eres latina. Recuerda eso, nosotros no somos latinx. Españos, lánces de portar para un líder interviuoso. No una idea. Portar unos valores de bíblicos. Recuerda ese día, 8 de eniembre, este martes. Portar de valores de bíblicos. Vámonos. Y nosotros somos familia de Dios. Ánimo.